La carrera de Lengua y Literatura de la Facultad Ciencias de la Educación de la ULEAM organizó el segundo concurso de declamación y oratoria, evento que se efectuó en el Conservatorio de Música Horacio Hidrobo. La decana Beatriz Moreira resaltó el trabajo de los estudiantes y docentes en esta actividad. Justamente un concurso de declamación y oratoria, donde nuestros estudiantes son por supuesto los protagonistas, donde los profesores también han jugado un papel sumamente importante porque justamente ellos los han preparado para este evento. Creo que esta es una forma de demostrar los talentos que tenemos en nuestra facultad y definitivamente nuestra universidad cada día se potencia justamente con nuestros talentos de nuestros estudiantes. Con la participación de los estudiantes de las diferentes carreras, quienes se presentaron para exponer las temáticas concernientes a educación. Las organizadoras Ana Holguín y Lisbeth Zambrano comentaron que el respaldo y confianza de las autoridades les permitió realizar este evento con el fin de fomentar la cultura manavita.